Una cena con amigos o familia es la oportunidad perfecta para compartir experiencias, escuchar y convivir. Asimismo, Jesús mandó a hacer los preparativos y reunió a sus amigos más cercanos para la cena, aquellos quienes por mucho tiempo caminaron junto a Él. Pero para estar preparados para este momento con Jesús, pasaron por maltratos, persecuciones, injusticias, pero también fueron testigos de maravillas, conversiones y grandes milagros. ¿Y tú? ¿Estás listo para la cena? ¡Prepárate! Llama a tus seres queridos y alístate, porque muy pronto tu lugar estará listo en la Mesa del Señor. Guadalupe Radio